Maduro anuncia que llevarán plan recuperación a las universidades. Nicolás Maduro anunció este lunes que su gobierno llevará a todas las universidades nacionales autónomas del país el programa estatal Misión Venezuela Bella, creado hace cuatro años para la recuperación de espacios comunes y artísticos de casas de estudios superiores y otras infraestructuras de la nación. Durante un acto presidencial, a propósito del aniversario número 4 de este plan social, el oficialista celebró el avance en los trabajos de recuperación de la ciudad universitaria de Caracas, Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco, y aseguró que se trata de un proyecto que se debe replicar en las principales universidades del país. Hay que entrarle, a las otras instituciones, con la fuerza estructural con la que hemos centrado en la comunidad universitaria de la Universidad Central de Venezuela, UCB Chica. Y que los estudiantes y el personal de esas universidades sienta que la Misión Venezuela Bella llegó a sus espacios y llegó recuperándolo todo. Dijo en transmisión del canal estatal venezolana de televisión, Vechica TV Chica. En este sentido, aseguró que en estados como Anzoategui y Carabobo los gobernadores ya sostienen conversaciones con autoridades universitarias para iniciar los trabajos. Pero hace falta que llegue la maquinaria de arquitectos, ingenieros y científicos de la Misión Venezuela Bella a recuperar todos los espacios históricos de las universidades. De acuerdo con la ley venezolana, las universidades públicas son autónomas, lo que les permite manejar sus propios recursos y presupuestos sin intervención del Estado, sin embargo, en los últimos años han denunciado la merma de recursos asignados para su funcionamiento, así como la intervención del gobierno en distintos ámbitos. Desde agosto de 2021 una comisión presidencial se mantiene en los espacios pertenecientes a la UC Vechica. Ubicada dentro de la Ciudad Universitaria de Caracas, con el fin de rescatar este patrimonio material y cultural de la humanidad, nombrado así en 2001. Vechica TV Chica Canal 8, arroba Vechica TV Canal 8, februari 13, 2023. Vechica TV Chica Canal 8, arroba Vechica TV Canal 8, februari 13, 2023.